Netflix ha lanzado el primer e intrigante tráiler de su nueva serie, Sensight. La ficción desarrollada por los hermanos Wazowski cuenta con ocho extraños que tienen una conexión como protagonistas. El tráiler de un poco más de un minuto de duración arranca presentando a ocho personas de ocho ciudades diferentes, que tras morir, tienen acceso a los sentimientos, los recuerdos y las emociones de otros. Sin embargo, lo que sea que causa esa conexión, les pondrá en peligro. Estos ocho personajes tendrán que averiguar lo que ha pasado, por qué y qué significa para el futuro de la humanidad. Y a la vez serán perseguidos por una organización que pretenderá capturarles. Lana y Andy Wazowski están detrás de esta serie de 12 episodios, junto a Michael Stransi y Grant Hill, quien ya ha trabajado con los Wazowski en Matrix y el Atlas de las Nubes. Sensight verá la luz el próximo 5 de junio a través de Netflix.